El son de un violín huasteco, con guapanguera y carana, con guapanguera y carana, el son de un violín huasteco, que está perdiendo su eco en la nación mexicana, pero todos los huastecos no lo cambiamos por nada. Violín huasteco y guapanguera, toquenme el gusto hasta que muera, toquenme el gusto con mucho amor, porque es lo nuestro y es lo mejor. El ritmo del son huasteco, bien alegre es algo grande, bien alegre es algo grande, el ritmo del son huasteco, en México se oye poco, tal vez quieren que se acabe, pero todos los huastecos no llevamos en la sangre. Violín huasteco y guapanguera, toquenme el gusto hasta que muera, toquenme el gusto con mucho amor, porque es lo nuestro y es lo mejor. Si el mexicano se olvida, y quiere darle salida al son que lo vio nacer, nuestras huastecas unidas lo haremos reverdecer. Violín huasteco y guapanguera, toquenme el gusto hasta que muera, toquenme el gusto con mucho amor, porque es lo nuestro y es lo mejor.